Chambea, hala, cabroña no te queda en bala Chambea, hala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en viol otra vez Yo siempre picheo en viol otra vez Yo siempre picheo, andro el otra vez Yo siempre picheo Dímelo, parcero Siempre con la seta y no somos al cero Ya Susan soltero Dijo que de bala va a haber aguacero Cusanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero Yo no soy Don Omar Pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios Y en mi 4-0 Yeah Picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero Chambéa Cabrón ya no te quedan balas Chambéa Cabrón ya no te quedan balas Yo siempre picheo, andro el otra vez Yo siempre picheo, andro el otra vez Yo siempre picheo, andro el otra vez Yo siempre picheo Chambéa Cabrón ya no te quedan balas Chambéa Chambéa Jala Cabrón ya no te quedan balas Yo siempre picheo